¡Bienvenidos! Gracias por acompañarnos a este espacio de entrevistas de M2. Hoy empezamos el año de lujo porque tenemos una plática cándida, una plática fondo, una plática acerca de cosas que usualmente no tienes tiempo de hablar cuando estás haciendo entrevistas rápidas para películas, para series, que es, bueno, aquí estuvimos mucho tiempo con Manolo Caro y nos habla de todo, desde lo que está haciendo ahora su primer musical de época en España hasta todas las dificultades que se encuentra un creador hoy en día al tratar de ser leal a su historia, pero sin ser atacado por la policía de lo políticamente correcto. Así fue la historia. Hoy estoy con un amigo, estoy con alguien que admiro profundamente, pero además es un mexicano que ha llevado el nombre de nuestro país al mundo entero y ha demostrado que se puede ser diferente, se puede ser único, se puede ser espectacular. Pero no todo ha sido tan fácil o sí, mi querido Manolo Caro, ¿cómo estás? Muy bien, Susana, muy bien, muy contento de estar platicando contigo, muy contento de cerrar este año que ha sido un año con sus claros oscuros, ¿no? Para todos un año complicado, pero lo profesional es satisfecho y como bien dices, con sus altas y bajas y en esta montaña rusa que es esta profesión. Bueno, recibí la invitación de mudarme a España, en el país donde estoy radicando ahora, justo seis meses antes de la pandemia. Entonces llegué, llegué con el proyecto de Alguien Tiene Que Morir, filmamos, estuvo increíble, el invierno nos pegó durísimo y justo cuando arrancaba la posproducción, pues viene la pandemia, el miedo. Yo soy muy paranoico, entonces inmediatamente lo primero que dije es me tengo que regresar a mi país, me vine y de repente darnos cuenta que tenemos que empezar a aprender a vivir con esto tomando todas las precauciones, pero que la vida continúa. Yo tuve todo un proceso de posproducción desde casa. De hecho, creo que cerrando este año muchos nos vamos dando cuenta de que pasaron cosas terribles, pero también fue un año de reinventar y oportunidades. Ahora, tú nunca has dejado de reinventar, desde que te conozco estás creando cosas y cada vez más, cada vez más. Claro, tienes tu estilo, pero platicando con Ceci Suárez en la última ocasión que hablábamos de Alguien Tiene Que Morir, yo le pregunté a ella, porque esto no te lo puedo preguntar a ti, no puedes contestármelo, me lo vas a contestar con humildad. Y le dije, ¿tú crees que el hecho de que Manolo ya se haya ido a otros géneros, que se haya ido a otro tipo de intensidad, siempre con su marca, sea una decisión creativa o sea una evolución? Ahora sí te lo pregunto, ¿sientes que evolucionaste ahora que ya no estamos hablando específicamente de un programa? ¿Sientes que ya puedes hacer otras cosas que quieres hacer otras cosas? No me quería quedar haciendo ni la Casa de las Flores toda mi vida, ni Comedia toda mi vida, que amo, disfruto y es lo que más me encanta hacer, pero creo que estoy en un momento profesional en donde tengo que ponerme yo mis propios retos, tengo que enfrentarme a nuevos géneros, a nuevos formatos, tengo muchas ganas de regresar al teatro, esperemos que ahora cuando acabe la pandemia lo pueda hacer. Y me da mucho miedo también, Susana, pensar que evolucionar y crecer te va poniendo serio, porque a mí no me gustaría ponerme serio, pero a lo mejor es una cosa de la edad más que de la profesión. Pues a todos nos está pasando que ya pasaron los años, híjole, ¿te acuerdas cómo nos conocimos? Las fiestas, la gente, el otro ambiente, el otro mundo, sin embargo muchas de esas personas siguen siendo con las que trabajamos, con las que nos encontramos porque teníamos eso en común. A mí también me da mucho miedo eso, pero por el otro lado creo que la seriedad no está peleada con la diversión, la seriedad te vuelve más profesional, pero también te vuelve más claro, y esto es bien importante. Tú eres un iconoclasta por completo en un tiempo donde la policía de lo políticamente correcto está por todos lados. Sí, eso lo ha vuelto muy complicado, convertirse en creativo en esta época en donde hay que ser políticamente correctos, porque estamos en una situación donde hay muchas batallas todavía que pelear, hay muchas banderas todavía que salir a defender, y hay muchas voces a las que hay que visibilizar y darles oportunidad de diálogo, porque es necesario, porque es la vida, porque es la evolución, y porque ahora estamos parados ahí. Yo sí me considero políticamente incorrecto, porque yo he apelado todos estos años a la honestidad, a hablar desde la honestidad en mi trabajo, de qué sé hablar, cómo hablan mis personajes, desde ahí hacer una crítica, porque también creo, Susana, que es muy, es una delgada línea en donde te puedes aprovechar de un movimiento o de un sector de la sociedad con tal de salir bien parado, pero, por ejemplo, yo en la Casa de las Flores cuando me decían, pero no hay diversidad, hay diversidad de un tipo, pero no hay, por ejemplo, de grupos étnicos, culturales, yo decía, bueno, un proyecto no puede salir a querer ganar todas las batallas, y justo la Casa de las Flores era un proyecto que con lo agudo que era y el humor que manejaba, criticaba el que no hubiera ese tipo de representación en la pantalla, porque justo es el sector social que segmenta y que hace a un lado, al otro, como si no existiera, y eso también criticaba la serie, ¿sabes? Pero también me ha tocado ponerme en situaciones donde, por ejemplo, alguien tiene que morir, que hablaba de la España, del franquismo, y claro, había negros en ese momento en España, no en ese sector, y si lo cambiamos en ese sector social en el que vive la familia Falcón, que son los protagonistas, y si cambiamos la historia por hacerla inclusiva a hoy en día, al 2020, también estamos cometiendo un error, porque lo importante es hacerlo para decir, vean lo terrible que es, hoy hay diversidad, hay inclusión, hay un nuevo mundo que hay que darle voz. Uno siempre se anda metiendo en problemas, pero yo apelo a salir bien librado. Cuando yo me voy a la cama, no me voy con esta sensación de, no he dado oportunidades, he dado oportunidades en mis historias a personajes que me atañen a los personajes con los que yo no me sentí identificado de pequeño, que me hubiera encantado tener la oportunidad de haber visto protagonistas en los que yo dijera, ah, yo puedo ser ese, pero no, a mí me tocó una generación en donde todos los protagonistas eran heterosexuales, y guapísimos y espectaculares, y así fue. No voy a juzgar ahora, voy a darle voz, y voy a darle oportunidad con mis historias a lo que a mí me hizo falta, e iré aprendiendo, porque todos estamos aprendiendo. A mí lo que me preocupa muchísimo, Susana, por ejemplo, en el caso de ahora un proyecto que estoy a punto de empezar, la protagonista, Nia Correa, que es una chava nueva, es un lanzamiento, se ganó el personaje a base de varios castings, y la chica es española, pero con descendencia afroespañola, no te sé decir perfectamente dónde son sus ancestros, pero lo que sí te sé decir es que ella se ganó un personaje con su talento, y que me dolería muchísimo que ahora sea al revés, que ahora se crea que se tiene que pagar una cuota, o que yo venía recibiendo una serie de críticas, y por eso le doy la oportunidad, porque se me haría muy injusto para sus horas de preparación, para sus noches en vela, casteando, y enfrentándose a actrices de nombre, y está mal que yo lo diga, pero al casting acudieron gente con un nombre potente, y al final ella se lo lleva, y yo creo que el talento y la honestidad tiene que prevalecer en lo que nosotros hacemos. ¿Quién puede decir, quién puede contar qué historias, Manolo? Como creador, ¿qué te hace sentir esto? Y tal vez si hay algo de cierto en ello, no sé. Pues me aterra, me aterra un poco, también entiendo que estamos, es un tema complicado, porque también entiendo que estamos en un momento social muy ríspido, donde se nos ha invitado, casi obligado, a dividirnos, y esto es una causa y efecto, por ejemplo, del expresidente, ahora, quién va a ser el expresidente de los Estados Unidos, gracias a la vida, Donald Trump, que apeló a dividir a la sociedad, pero también eso se ha apelado en muchos otros gobiernos y no vayamos muy lejos en el gobierno de México. Cuando uno divide y cuando uno no le comunica a la sociedad que echándonos la mano, que tendiendo los lazos es como podemos crecer, es como podemos salir adelante, es cuando se resucita en este tipo de guerras, de tú sí, tú en esto no, yo en esto sí, tú tienes la bandera verde para contar esta historia, pero yo no, pero tú eres un privilegiado, y yo lo que sí me he dado cuenta, a base de varios madrazos, es que también las personas que tenemos un privilegio en la vida, ya sea un micrófono, una pantalla, el contar una historia, sí tenemos también una responsabilidad, Susana, y nosotros nos dedicamos a entretener, yo siempre me despierto y digo, lo que yo hago es entretenimiento, pero lo estoy haciendo cada vez más cercano a un motor que sea muy propio, que me deje tranquilo lo que estoy comunicando, no me veo haciendo por ejemplo una historia alabando a un narcotraficante o empoderando a un grupo que ha hecho un daño, en algún momento se habló de que yo estaba preparando una serie de una esfera del poder y yo salí a declararlo y dije, yo jamás me he considerado siquiera enaltecer algo que ha dañado profundamente a mi país, ¿no? Entonces, a partir de ahí es válido, pero que alguien te diga tú sí, tú no, es preocupante porque entonces la censura empieza a llegar a nuestro gremio y nuestro gremio es justo todo lo contrario, tiene que tener libertad. Ya que mencionas el privilegio, viendo lo que pasó en Estados Unidos con Black Lives Matter que decían con toda razón, ustedes no pagaron el precio de la esclavitud, no tienen derecho ahorita a quejarse de que no estemos satisfechos. En México pasa algo muy similar. ¿Cómo manejar eso en el tema creativo? Yo también me lo pregunto mucho en el tema periodístico y cuando me pongo a escribir mis cosas que no son periodísticas. Lo principal y me puedo equivocar pero sí considero que la palabra de nuestra generación tiene que ser empatía y ser empáticos a entender el enojo, la molestia porque estamos ante un país que ha vivido muchísimas desigualdades, que ha vivido muchísimo tipo de discriminaciones que desde mi privilegio yo pertenezco también a un sector que ha sido discriminado mucho tiempo y a una comunidad a la que no se nos había representado que es la comunidad LGBT y bueno y vayamos más lejos o sea si vamos a la pirámide pues está también desde el hombre ¿no? cómo se ha sesgado la participación de la mujer en las historias ¿no? la participación ya déjate los gays el sector o el grupo social de los trans ¿no? que tanto se les se les ha representado muy poco cada vez es un intento de hacerlo y mucha gente todavía tiene como este rechazo y es terrible estamos en un siglo en el donde eso ya no puede ser y lo que nos toca hacer es darles voz desde nuestro privilegio a los que podemos así que ahí lo tienen gracias Manolo queda mucho que platicar muchos proyectos que seguir y felicidades la verdad es que es un placer siempre platicar con Manolo Caro y por supuesto con todos ustedes gracias Ivette Salgado como siempre por hacer este programa cada vez mejor gracias a todo el equipo de M2 nos escuchamos nos vemos en un ratito aquí estaremos chau 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 Gracias.